Diario de México, USA Si algo nos caracteriza a los mexicanos es nuestro buen humor y las ganas de pasar un buen rato. ¿Qué mejor ocasión para celebrar que las fiestas por el 204 aniversario de la independencia? Por eso, el Consulado de México, Nueva York, ha preparado una gran pachanga para el área triestatal el próximo 14 de septiembre, que promete dejar a todos los paisanos contentos. Desde las 16 horas, empezará la fiesta en el King's Ridge Harmony del Bronx, donde habrá grandes sorpresas, como la rifa de un viaje a México, cortesía de Aeroméxico. Además, los asistentes podrán convivir con conductores de televisión, conocidos por toda la comunidad latina en Estados Unidos. Y claro, lo mejor llegará a la hora de dar el grito. A fin de cuentas, la idea es que todos los mexicanos pasen un buen rato y den el grito en el mejor ambiente posible, organizado por el Consulado de México en Nueva York. Gracias. Gracias.